Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a explicar cómo ordenar las canciones que se pueden reproducir en estos dispositivos de audio como el que instalé hace poco en mi coche. Me he vuelto loco intentando colocar la música dentro del pendrive que conecto al reproductor de MP3 de tal manera que tenga un orden lógico y no lo he conseguido por más que lo he intentado. Tengo otro reproductor de MP3 que tiene cuatro altavoces y un pequeño módulo de MP3, que hay muchísimos modelos que tiene mucha gente por ahí y reproduce las canciones en el orden exacto en el que los reproduce este otro reproductor que ha añadido a mi coche. Quiere decir que estos sistemas pues tienen algún tipo de orden para meter la música que yo en principio no encontraba. Pues os voy a contar cómo poder colocar esas canciones. Para que veáis a lo que me refiero voy a conectar el pendrive al reproductor MP3 del coche. Esta es la primera canción que reproduce. Ahora lo vamos a conectar en otro reproductor también de este estilo, pero que venden comercialmente en la calle. Conectando el mismo pendrive a este otro reproductor. El cambio de formato. Bueno, estamos por la canción 43. Vamos a la canción 1. Y como podéis observar, es la misma canción que hemos visto que se reproducía en el coche en primer lugar. Vamos a ver en el ordenador qué canción es esta y en qué posición ocupa dentro de la lista de canciones dentro del USB. Conecto el pendrive al ordenador. Y vamos a ver la lista de canciones. Este es el contenido de canciones que tiene el pendrive. Hay un montón. La primera canción que estaba sonando es esta de aquí. La voy a reproducir para que veáis que es esa. Y ahora voy a intentar que esta canción quede en primer lugar. Entonces, lógicamente, si lo ordeno por nombre, no funciona. Si lo ordeno por fecha, tampoco. Ni ascendente, ni descendente. Todos los archivos son del mismo tipo. Con lo cual, de esta manera, tampoco queda en primer lugar. Y por tamaño, ni mucho menos. Hay algún foro por ahí que he estado leyendo, que poniendo el nombre a la canción, numerando del 1, 2, 3 en adelante, numerándolas en orden, pues también es correcto. Lo he hecho con una canción y tampoco ha funcionado. Con lo cual, me he dado vueltas y he dado vueltas por internet hasta que he encontrado solución. Bueno, la solución es que el aparato reproduce las canciones en el mismo orden que se graban dentro del pendrive. Es decir, según el ordenador las va copiando, la primera que se graba, la primera que se reproduce. No ordena por nada tan complicado como nombres, ni fechas, ni nada. Sino en el orden que lo guarda la tabla de ficheros que tiene el propio pendrive. Por lo tanto, ahora la solución a este problema es buscar una herramienta que lo ordene según yo quiera colocarlo en el pendrive. Buscando por internet, he encontrado esta aplicación que se llama FATSORTER y que precisamente habla de que se intenta reproducir un fichero en un disco USB, en algunos tipos de radio, pues que utiliza el orden en el que se ha grabado dentro del pendrive. Por lo tanto, vamos aquí a la parte de descarga y nos descargamos la aplicación FATSORTER104. Yo en la descripción del vídeo os voy a dejar este enlace, además lo voy a compartir por otro enlace, por si alguien no se lo puede descargar por esta página, que es la del autor, supongo, pues que se lo pueda descargar en el segundo enlace que voy a poner. Yo ya lo tengo descargada, la aplicación. Si la ejecuto, FATSORTER. Tan sencilla como esto. Entonces, me pide qué carpeta es. Y antes de ordenarla, lo que voy a hacer es colocar las canciones en el orden que yo quiera. Esta aplicación lo que hace es ordenar las canciones dentro del pendrive de manera alfabética. De tal manera que antes de hacer ese orden, yo lo que tengo que renombrar son las canciones para que se queden en el orden correcto. Para eso me voy a mi administrador de ficheros, coloco las canciones por nombre y veo si este orden es el que yo quiero. Y si es así, pues le damos directamente a que me ordene el pendrive. ¿Qué pasa si quiero meter un CD y quiero que me lo ejecute en primer lugar? Pues tengo que ponerlo por delante de todo esto. Para ello, vamos a hacer un intento con un CD. Voy a copiar una carpeta aquí y ahora os enseño. Bueno, he copiado esta carpeta aquí, en el que las canciones están ordenadas de acuerdo a como vienen en el CD original. Entonces, si yo meto esto así en la carpeta anterior, me va a mezclar los nombres. Entonces voy a ponerle delante del nombre de la canción, en cada una de las canciones, el nombre del artista. Esto lo voy a hacer con Total Commander, que es un programa que tiene bastantes más cosas que el explorador de archivos de Windows. Entonces, entro dentro de la carpeta, selecciono todas las canciones y le doy a renombrar. Renombrado masivo. Entonces, le doy a Control-M y antes del nombre voy a poner aquí David de María. Espacio, el nombre. Esta es la manera que está ahora y luego me va a aparecer de esta manera. ¿Quiero que aparezca el primero? Pues nada, le añado delante un 0, por ejemplo. Entonces, esto aparecerá antes del 001, de la canción que teníamos con 001. Le doy a empezar, cierro y ya lo tengo aquí. Vamos a mover ahora estas canciones aquí, al raíz. Directamente selecciono todas y le doy aquí a la tecla F6 y le doy a Aceptar. Me las quito de aquí y si ordeno por nombre aquí, veis que me aparecen las primeras, antes que la 001. Esta carpeta, por lo tanto, ya la puedo borrar. Y ya me queda el CD en el orden que supuestamente quiero. Bueno, lógicamente, si yo este pendrive lo cojo, lo saco ahora mismo y lo meto en mi reproductor MP3, pues va a sonar la primera canción, la misma que teníamos antes. Vamos a ejecutar el programa FastSorter. La letra de la unidad es la G. Le digo que la G. Y le digo Ordenar. Tarda un poquito. Y se supone que ya está ordenado por el orden que yo le he marcado. Ahora vamos a probarlo en el reproductor MP3, a ver si la primera canción que suena es esta. Encendemos nuestro reproductor. Vemos que canción aparece. La 01. Y si os fijáis, es la misma canción que habíamos reproducido anteriormente en el ordenador. Una cosa que se me ha olvidado hacer con vosotros, es verificar que el reproductor reproduce en el orden en el que se graban las cosas. Si cojo estas dos canciones, las copio a otro pendrive. Ahora vamos a coger dos de David de María. Ahora, David Guetta. Vamos a ir cogiendo algunas del final. Shakira. Y ahora vamos a poner en otro orden. Maluma. La de Jonas Bluth que teníamos antes. Y la de Marco Flamenco. Veis que esto está ordenado. Lo ordena el propio explorador de archivos. Lo puedo ordenar por tamaño. Lo puedo ordenar por fecha. Pero, si queréis ver realmente cómo lo va a ordenar mi reproductor MP3. Vamos aquí a ver. Y quitamos ni por nombre, ni por extensión, ni por fecha, ni por tamaño. Lo ponemos sin ordenar. Y si os dais cuenta, es el mismo orden en el cual hemos grabado la música. Entonces, la primera canción que va a reproducir es esta. Y vamos a poner la una, dos, tres, cuatro. Y la quinta, la de David Guetta. Vamos a comprobarlo en nuestro reproductor. Ponemos el pendrive que hemos grabado en su sitio. Vamos a ver la canción que nos reproduce en primer lugar. Pasamos a la quinta. Y veis que lo hace tal como lo habíamos programado en el ordenador. Otra cosa adicional que podemos hacer es sacarnos un listado con las canciones que tenemos dentro de la unidad USB. Para ello, vamos aquí al programa Total Commander. Le damos seleccionar todos los ficheros. Nos selecciona todos estos ficheros. Y ahora aquí le damos a copiar nombres al portapapeles. Si abrimos un programa como el Excel. Nos seleccionamos a la segunda casilla. Pegamos. Y nos aparecen todas las canciones en el orden en el que lo tenemos dentro del disco USB. Y aquí hacemos una numeración. El 0, 1. El 2. El 3. Seleccionamos las tres casillas. Y como cualquier de este, les tiramos. Y nos va a numerar todas las canciones de la primera a la última. Aquí aparecen 87. Que son las que tenemos aquí. Esto lo podemos imprimir en un papel que me va a servir como listado para saber en qué posición está cada una de las canciones dentro de mi reproductor USB. Creo que es una cosa bastante útil cuando tenemos muchas canciones y muchos CDs metidos dentro de un reproductor de este tipo. Recordad que estos reproductores no nos muestran el nombre de canción. Simplemente nos muestran el número en la que está cada canción. Pero nunca el nombre. Así que creo que esta lista es bastante útil. Bueno, espero que el vídeo os sea de utilidad y hayáis aprendido cómo ordenar vuestras canciones. Si el vídeo os ha gustado, dadle a me gusta. Y no os olvidéis suscribiros al canal si queréis que YouTube os avise cada vez que subo nuevos vídeos.